El Congreso de la República En la marcha del Estado Yo creo que ahí vamos y estamos construyendo un nuevo país Así es, así es de que siempre de una manera pacífica Siempre de una manera con respeto Sin violencia, sin insultos Sin algún tipo de patanerías Respetando a los demás El Congreso de la República El doctor Alejandro Maldonado Aguirre Fue juramentado por el Congreso de la República El Congreso de la República Seguido con la posición en el cargo El cual deberá ocupar hasta el 14 de enero de 2016 Él está sustituyendo a Rosana Valdez Quien renunció el pasado 8 de mayo a su cargo Y tendrá que acompañar al presidente de la República Por ocho meses Y en esa gestión Precisamente en estos momentos Los diputados los alba Y los solicitan por este nuevo cargo Que ocupará en la vicepresidencia de la República Algunos aprovechan para tomarse fotografías con él Principalmente los secretarios Que lo acompañaron hacia el emisio parlamentario Donde fue tomada posición ya de su cargo Y en ese sentido También tenemos que indicar Que la mayoría de los diputados están presentes 142 diputados presenciaron este acto A excepción de algunos diputados del Partido de la República Que no asocian Y también de algunos de la bancada UNE Quienes se retiraron por los desacuerdos En la terna que había enviado el presidente de la República En estos momentos El presidente del Congreso Están solicitando que el nuevo vicepresidente Lo acompañe para su retiro Y que él pueda tomar posición ya En sus actividades diarias ¡Gracias! ¡Gracias! Entre aplausos, abrazos y felicitaciones El nuevo vicepresidente de la República Están solicitando que el nuevo vicepresidente En este momento Será un poco de relajo Dispuesto a las fotografías Que están formando Que es únicamente Mario Caracena Diputado de la UNE Que también como el nuevo vicepresidente Y el resto de diputados Le gritan a algunos presentes Debido a que él no votó Por el nuevo vicepresidente Que pusiamos el reloj Lo que creí en el municipio parlamentario En este sentido Le gritan Cudas A Mario Caracena Diputado de la UNE En estos precisos momentos Acaba de ser juramentado Alejandro Maldonado Aguirre Quien tenemos en pantalla Como el nuevo vicepresidente de la República Maldonado Aguirre Obtuvo 115 votos a favor 29 en contra Y solo 14 diputados No participaron en la ronda Las otras dos personas Que participaban en esta terna Era Adela Camacho De Torreviarte Que obtuvo 10 votos a favor 135 en contra Y 13 ausentes Adrián Zapata Resultó con dos votos a favor 143 en contra Y 13 ausentes Esta fue La definitiva elección La definitiva designación Del vicepresidente Luego de los cambios Que tuvo que hacer El presidente de la República Primero Al ingresar a Carlos Contreras El ministro de Trabajo Y quien Tuvo que ser Sacado De la terna Porque Tenía impedimentos En apariencia Impedimentos Para optar a este cargo Y luego Ocupó Ese puesto El diputado Oliverio García Rodas Quien también Ayer por la noche Se conoció Que decidió Presentar su renuncia A esta terna Fue así Como Alejandro Maldonado En horas de la noche Se le solicitó Participar en esta terna Para participar Como candidato A la vicepresidencia Y hoy A eso de las 11.25 Fue designado Como el nuevo Vicepresidente Del país Llegó hace pocos momentos Al Congreso de la República Y ya Ha sido juramentado Ahora Se espera Que un vehículo De la vicepresidencia Lo traslade A casa presidencial Donde tendrá Su primera reunión Con ahora Su compañero de fórmula El presidente Otto Pérez Molina Esto es parte De lo que ocurre A esta hora En el Congreso de la República Y le tendremos al tanto En las siguientes emisiones Y también En los avances noticiosos Vamos rápidamente A la pausa comercial Regresamos Con las noticias Departamentales